Santo Dios, vamos a tomar dos segundos para entrar al mensaje ¿Sabes? Cuando salía para el aeropuerto Salía para el aeropuerto la noche, día noche, ayer en la noche A buscar al evangelista que iba a estar con nosotros En el aeropuerto, lamentablemente, pues le dio un infarto Tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital Y pues no puede estar con nosotros aquí Le pido disculpas Pero yo soy de los que creo Que no es el evangelista Sino el Dios del evangelista No es la persona Sino lo que porta la persona Y es lo que usted y yo tenemos Es el Espíritu Santo que está con él, es el mismo que está conmigo El Dios de Pablo es el Dios que está aquí El Dios de Eliseo es el Dios que yo le sirvo Alaba Y yo quiero que la iglesia se une en oración en esta hora Y a lo mejor nos está viendo por la cámara O a lo mejor nos está viendo por la internet Te pido Dios del cielo Que pongamos ahora en oración a este pueblo Vamos a orar por la persona Vamos a orar por José García Y yo quiero que la iglesia Padre Dios del cielo a la distancia Para ti no hay nada imposible Tú conoces la situación Tú conoces el mover Tú conoces el propósito Para ti no hay casualidad Padre Dios del cielo No era el momento que él estuviera aquí Señor tú has determinado Que esta palabra que voy a asortar Dios del cielo Va a ministrar de acuerdo a la necesidad Padre toca Toca, toca Toca Dios del cielo en el hospital Tú conoces la enfermedad Tú conoces Dios del cielo En el nombre de tu Hijo amado Dios del cielo Iglesia aclamemos Dios Iglesia aclamemos Iglesia aclamemos Iglesia aclamemos Iglesia aclamemos Anda el Espíritu Santo de Dios Sobre mi hermano Sobre tu pueblo Hacia ove Hacia ove Santo Dios Hacia ove Hacia ove Derrama tu gloria Por favor Hacia ove Gracias a Dios Gracias por tu presencia Gracias por tu gloria Gracias porque tú eres bueno Asimismo en la misma atmósfera del Espíritu Le pido que abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes Capítulo 16 Primero Primera de Reyes Capítulo 16 Versículo 21 Saludamos a toda la visita Este es tu amigo el pastor Ismael García Amén Llevamos un año y alrededor de 10, 11 meses Ministrando en esta hermosa congregación La visión que tenemos para este año que Dios nos ha entregado Es salvación, avivamiento y expansión Este año es un año de salvación Este año es un año de expansión Este año es un año de milagro, de poder Mientras la gente está desesperada Mientras la gente camina sin fe y sin esperanza Mientras la gente Amén Está en un deterioro mental Mientras la gente no sabe qué hacer Con lo que está aconteciendo en el mundo Con lo que está aconteciendo en Puerto Rico Que cada tres horas está temblando Han habido más de 1200 terremotos Temblores en la tierra Estamos viendo una Australia Un continente siendo quemado por el fuego Estamos viendo las guerras de Medio Oriente Mi alma adora al Cristo de la gloria Hay gente que está asustada Hay gente que no sabe qué hacer Hay gente que está preocupada Pero todo esto Yo le voy a decir una cosa en esta tarde preciosa No son juicios Son señales de que algo grande va a acontecer De que algo grande va a suceder Yo quiero decirte a cada hermano que está en este lugar Que los cielos serán abiertos Y el deseado de las naciones Descenderá Y lo que dijo el apóstol Pablo A los tesalonicenses cuando dijo Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá de los cielos Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y juntamente los que vivemos Seremos arrebatados En algún momento La iglesia va a desaparecer De esta tierra Oh yo no sé si usted lo cree Pero Jesucristo Viene pronto Yo no sé si usted lo cree Pero todo lo que está aconteciendo Es una señal Y es que el Mesías Va a retornar por su iglesia No es tiempo de jugar No es tiempo de jugar A ser el cristiano No es tiempo De entrar y de salir Es tiempo de amarrarse con Dios Por eso el tema De esta tarde preciosa De este mensaje es Restaurando Nuestro altar Vamos a restaurar Nuestro altar Vaya conmigo A primera de reyes Capítulo 16 Versículo 29 Primera de reyes Capítulo 16 Versículo 29 Primera de reyes Capítulo 16 Versículo 29 Esa hermosa palabra En el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Voz de Dios Hecha letra Comenzó a reinar Acab Hijo de Onri Sobre Israel El año 38 De Asa Rey de Judá Y reinó Acab Hijo de Onri Sobre Israel En Samaria 22 años Y Acab Hijo de Onri Hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Más que todos Los que reinaron Reinaron Antes de él Porque le fue Ligera cosa Andar en los pecados De Jeroboán Hijo de Nabat Y tomó por mujer A Jezabel Hija de Edbal El rey de los Sidonios Y fue Y sirvió Baal Y lo adoró E hizo Altal a Baal En el templo de Baal Que él edificó En Samaria Hizo también Acab Una imagen De acera Haciendo así Acab Más que todos Los reyes De Israel Que reinaron Antes de él Para provocar La ira De Jehová Dios de Israel Dale la mano Al que está a su lado Y dígale Restauremos El altar Dale la mano Al que está a su lado Y dígale Restauremos El altar Restauremos Lo que está destruido Restauremos Lo que está caído Restauremos Lo que está dañado Puede tomar asiento Pero no siente La alabanza Dios bendiga De manera especial A la pastora Troche Y a su esposo Muchas bendiciones Gracias por asistir Y estar con nosotros En este día hermoso Luego de mensajes Pues le daremos Una parte Para que salude A la iglesia Santo Dios Es preocupante Lo que estamos viendo Alrededor del mundo Entero Hemos comenzado El año 2020 Bajo rumores De guerra Hemos comenzado El 2020 Bajo terremotos Hemos comenzado El 2020 Con países Pasando hambre Hemos comenzado Este año 2020 Con países Quemándose Y hay mucho Profeta De agua dulce Hay mucha gente Hablando Cosas que no son Yo creo que La gente Tiene que abrir Sus ojos Abrir sus oídos Y entender Lo que las santas Escrituras Lo que los profetas Lo que el mismo Jesús de Nazaret Dijo Cuando enseñaba En el monte De los olivos Allá en Mateo Capítulo 24 Donde dijo Que Oiréis Rumores De guerra Habrá Hambres Pestes Naciones Contra Naciones Pueblos Contra Pueblos Padres Contra Hijo Hijo Contra Padre Dice La sagra Las sagradas Escrituras Que algo Va a acontecer Y eso Que algo Va a acontecer En lo que Muchos Han predicado Por años Y es la venida De nuestro Señor Jesucristo Es la venida Del deseado De las naciones Es la venida De uno Que un profeta Dijo Que sería Emanuel Dios Con nosotros El mismo Profeta Declaró Y dijo Que un Niño Nos He Nacido Hijo Nos Es Dado Y su Reino Será Poderoso Y su Nombre Y se Le conocerá Como Príncipe De paz Admirable Consejero Padre Eterno Yo quiero Que en esta Tarde Preciosa Usted Llegó Aquí Pero Yo Te Tengo Que Entregar Un Mensaje Dios No Se Equivoca Hay Una Necesidad Terrible En el Pueblo Hay Una Necesidad Terrible En la Ciudad Hay Gente Quitándose La Vida Hay Gente Que Han Sido Diagnosticado Con Un Cáncer En el Seno Hay Gente Que Ha Sido Diagnosticado Con Cáncer En el Hígado Hay Gente Que Está Sufriendo En Esta Hora Hay Madres Que Han Perdido A Sus Hijos Hay Padres Que Han Perdido A Sus Hijos La Maldad Se Sigue Multiplicando El Pecado Sigue Aumentando La Biblia Me Dice A mí Que La Paga Del Pecado Es Muerte Y Como El Pecado Sigue Aumentando Sigue Aumentando La Muerte Estamos En Un Nuevo Año Estamos Comenzando Una Nueva Carrera El 2019 Pasó Ya Se Terminó Es Un Nueve A Un Nuevo Año Y Solamente Tenemos 12 Días De Haber Comenzado Este Nuevo Año Es Triste Ver Una Isla Del Caribe Pasando Por lo Que Está Pasando Que Jamás Había Pasado Y Que A lo Mejor Otros Países No Han Pasado Desde El Diciembre 28 Ha Estado Temblando Y Temblando Haciendo Unos Temblores 6 6.5 5 La Gente Está Desesperada Aún Los Mismos Cristianos Están Desesperados Porque La Tierra No Deja De Temblar Es Triste Ver Como No Pueden Dormir Dentro De Sus Casas Por Temor Y Tienen Que Dormir A La Intemperie En La Calle Es Triste Ver Como La Comida No Está Llegando A Otros Lugares Es Triste Ver Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Y La Gente No Quiere Hacer Caso A La Voz De Dios Tenemos Que Restaurar Lo Que Hemos Dañado Tenemos Que Levantar Lo Que Hemos Derribado Nosotros Mismos Tenemos Que Levantar Lo Que Por Vuestras Propias Decisiones Hemos Destruido Este Año 2020 Es Un Año Para Nosotros Levantarnos Y Restaurar Lo Que Hemos Destruido Con Nuestras Propias Manos Y Cuando Dios Me Llevaba Estas Escrituras Y Me Llevaba Esta Palabra De Primera De Reyes Capítulo 16 Vemos Un Rey El Séptimo Rey De Israel Para Hacerle La Historia Ni Muy Larga Ni Muy Corta Y Para 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 Israel O El Pueblo Judío Se Dividió En Dos Partes Estaban Los Reyes Del Norte Y Los Reyes Del Sur Estab Esta Esta Historia Esta Basada En Los Reyes Del Norte Israel Los Reyes Del Sur Era Judá Y Lo Que Estaba Sucediendo En Los Reyes Del Norte Que Eran Diez Tribus Escuche Bien Los Reyes Que Se Levantaron Estaban Haciendo Lo Malo Delante De Los Ojos De Dios No Estaban Guardando Los Mandamientos Ni Los Estatutos Que Dios Había Prescrito Desde Que Les Llamó En El Desierto Dios Estableció Jehová Estableció Guardar Mandamientos Guardar Les Se Le Entregó Una Ley Y Ellos Empezaron A Hacer Lo Que Les Dio La Gana Ellos Mismos Fueron Responsables De Destruir El Altar Ellos Mismos Fueron Responsables De Estar 40 Años En El Desierto Ellos Mismos Fueron Responsables De Todo Lo Que Le Ha Sucedido Por No Escuchar La Voz De Dios Por No Seguir La Palabra De Dios Y A veces Nosotros Estamos Como El Pueblo De Israel Ustedes Y Yo Estamos Como El Pueblo De Israel No Estamos Siguiendo Los Mandamientos De Jehová No Estamos Guardando Los Estatutos De Jehová Estamos Destruyendo Nuestro Altal En Nuestra Casa Hemos Destruido Nuestra Familia Hemos Destruido Nuestros Matrimonios Hemos Destruido Nuestros Hijos Usted Dice ¿Por qué Vine a la Iglesia Hoy? Ese Pastor Está Loco Yo Vine Para Ver El Evangelista José García El Dios Que Yo Le Silbo No Es Un Dios De Casualidad Y Dios Tenía Todo Esto Coordinado Y Planificado Y Esta Palabra Que Se Te Está Entregando Es Para Que Tú Tengas Conciencia Para Que Tú Empieces Este A Restaurar Lo Que Está Derribado O Lo Que En 2019 Fue Destruido Porque Nosotros Tenemos Que Aprender De Los Errores De Los Demás Y Quienes Son Los Demás El Pueblo De Israel Vimos Las Consecuencias De Lo Del Pueblo De Israel Pues No Practiquemos Lo Mismo Que El Pueblo De Israel Practicó De No Guardar Los Mandamientos De Jehová De No Seguir Los Estatutos De No Guardar La Ley De Jehová El Pueblo Se Dividió Los Del Norte Y Los Del Sur Y Dice Que Acá Hijo De Onri Empezó A Hacer Lo Malo De Los Hijos De Dios Empezó A Hacer Cosas Que A Dios No Le Agradaban Empezó A Hacer Cosas Malos Ante Los Ojos De Dios Cosas Que Dios Había Dicho No Lo Hagas Escuche Bien Esto Yo Quiero Que Usted Abra Su Biblia Acá Fue El Séptimo Rey De Israel Este Rey Tomó Una Mujer Que No Tenía Que Tomar Una De Las Leyes Que Dios Le Dijo Al Pueblo De Israel Que Se Las Entregó A Moisés Porque No Hicieran Yugo Desigual Sino Que Escogieran Para Ellos Mujeres De Su Propia Tierra De Su Propia Cultura Pero Este Rey Como Estaba Haciendo Lo Malo Delante De Los Ojos De Dios Tomó Mujer Donde No La Tenía Que Tomar Y Empezó A Hacer Yugo Desigual Tomó Una Mujer Llamada Jezabel De Otro Pueblo De Otra Religión De Otros Lugares La Tomó Por Mujer Y Empezó El Pecado Empezó Amén Santo Dios Las Consecuencias De Esa Decisión De Tomar Mujer Que No Le Pertenecía Acá Fue Uno De Los Reyes Que Perturbó A Israel Puso Mortandad En El Pueblo Yo Quiero Que Usted Entienda Algo Así Como El Pueblo De Israel Y Este Rey Tomó Una Mujer Que Hacía Yugo Desigual Nosotros También Estamos Haciendo Yugo Desigual Con El Mundo Estamos Aceptando Todo Lo Que El Mundo Nos Ofrece Estamos Diciendo A Lo Malo Bueno Y A Lo Bueno Malo Estamos Amén Santo Dios Aceptando Todo Lo Que La Televisión Dice Todo Lo Que Las Escuelas Nos Quieren Enseñar Todo Lo Que La Comunidad Nos Quiere Enseñar Todo Lo Que Los Políticos Nos Quieren Enseñar La Iglesia En El 2020 Se Contaminando Estamos Haciendo Yugo Desigual Pero Pablo Dijo En Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículo 14 No Os Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque Compañerismo Tiene La Justicia Con La Injusticia ¿Qué Amistad Puede Tener La Justicia Con La Injusticia ¿Qué Comunión Tiene La Luz Con Las Tinieblas Este Rey Tomó Una Mujer Que No Le Pertenecía Este Rey Tomó Algo E Hizo Algo Que Para La Ley De Jehová Era Desagradable Y Pues Lamentablemente Esa Decisión Trajo Con Con Secuencias Hay Una Situación Grave En Este Año Hay Una Situación Grave Con Las Naciones Hay Una Situación Grave Con Lo Que Está Pasando Y Es Que Estamos Tomando Decisiones Con Unos Resultados Con Unas Con 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 Sabes Que Tenemos Unas Escrituras Tenemos Una Iglesia Tenemos Un Pastor Tenemos Una Escuela Bíblica Tenemos Amén Las Iglesias Están Proveyendo Material Pero No La Gente No Quiere La Gente Quiere El Entretenimiento La Gente Quiere El Baile La Gente Quiere La Gozadera La Gente Quiere Amén Han Tornado Su Mirada Hacia Atrás En Cual Cualquier Tornado En Cualquier Momento Somos Levantado De Este Lugar La Biblia Dice En Abril Y Cerrar De Ojos Será La Venida Del Hijo Del Hombre Y Si Usted Ha Llegado Aquí A Este Lugar Aquí Es Porque Dios Te Está Dando Una Oportunidad Dios Te Está Diciendo Que Todavía Hay Una Oportunidad Y Una Solución Que Tenemos Que Restaurar Lo Que Hemos Dañado Esto No Se Ha Acabado Porque Mientras Hay Vida Hay Esperanza A La Gloria De Jehová Mientras Hay Vida Hay Esperanza Mientras Hay Vida Hay Amor Mientras Hay Vida Hay Solución Restauremos Lo Que Hemos Dañado Escuche Bien Esto Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Dice O Almas Adulteras No Sabéis Que La Amistad Con El Mundo Es Enemistad Contra Dios Cualquiera Pues Que Quiere Ser Amigo Del Mundo Se Constituyen Enemigos De Dios Y Eso Fue Lo Que Hizo Acab Eso Fue Lo Que Hizo El Rey Israel Amistarse Con Los Fenicios Amistarse Con Los De Siria Amistarse Con Otros Reyes Tomar Mujer Que No Le Pertenecía Ay Ay Mi Mi Armador Al Cristo De La Gloria Empezó A Tomar Decisiones Y Empezó A Hacer Lo Malo Delante De Los Ojos De Dios Y Ustedes Creen Que Se Iba A Quedar Así No No Se Iba A Quedar Así Porque El Rey Tomó Una Decisión El Rey Tuvo Sus Consecuencias Y A Raíz De Esas Decisiones El Pueblo También Pereció El Pueblo Pasó Por Problemas Y Vicisitudes Pero Lo Que Me Llama La Atención De Esta Historia Es Que Mientras El Rey Mientras El Rey Está Cometiendo Pecado Está Haciendo Lo Malo Delante De Los Ojos De Dios Había Un Hombre Llamado Elías Profeta De Jehová Que No Había Doblado Sus Rodillas A Baal Y Asimismo Como Hay Muchos Que Están Doblando Sus Rodillas A Baal Hay Muchos Que Están Pecando Hay Muchos Que Están Haciendo Lo Malo Delante De Los Ojos De Dios Hay Un Pueblo Hay Un Remanente Hay Gente Que Todavía Ama Dios Sobre Todas Las Cosas Todavía Puesto Su Mirada En El Cielo Todavía Pueden Decir Ebeneser Hasta Aquí Me Todavía Hay Profetas Todavía Hay Evangelistas Todavía Hay Maestros Y Todavía Hay Pastores Que No Han Cedido A Las Tentaciones De Este Mundo Yo Quiero Decirte Que Todavía Hay Gente Que Ora Que Todavía Hay Gente Que Lee La Biblia Que Todavía Hay Gente Que Busca La Presencia De Dios Dios Tiene Sus Profetas Dios Tiene Su Gente Dios Tiene Un Remanente Fiel Hay Un Remanente Que Está Luchando Cada Día Está Luchando Está Luchando Estamos Luchando Hay Un Remanente Todavía Que Está De Pie Todavía Hay Gente Que Busca Su Presencia Mientras Otros Están Tomando Malas Decisiones Todavía Hay Un Pueblo Que Ora Y Ese Rey Hizo Una Amistad Con Quien No Tenía Que Hacerla Pero Dentro De Esa Amistad Dentro De Ese Pecado Dentro De Esa Situación Había Un Profeta Que Estaba Reservadito Que Estaba Guardado Un Hombre Que Hablaba Con Dios Un Hombre Que Se Comunicaba Con Dios Un Hombre Que Estaba Amén Santo Dios Escondido Y Ese Hombre Dios Le Habló Y Le Dijo Elías El Pueblo Ha Pecado El Rey Ha Pecado Yo Quiero Decirte Que No Va A Llover Huye Yo Le Voy A Dice Una Cosa Todavía Hay Profeta De Dios En La Tierra Todavía Hay Gente Que Abra La Palabra De Dios Y Que Da Aviso Dios Da Aviso Dios Da Aviso Dios Viene Hablando Mucho Tiempo Dios Viene Dando Profecía Dios Viene Revelándose En Sueño Dios Viene Hablando En Visión Dios Viene Hablándole A Las Vidas Dios Viene Hablándole A Las Iglesias Y Hay Muchos Que No Están Haciendo Caso A La Voz De Dios Y Cuando Viene La Situación Entonces Empiezan A Aclamar Para Arriba Todavía 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 Hay Gente Que Habla De Parte De Dios Todavía Hay Profetas Hay Maestro Todavía Todavía Hay Gente Que Habla Y Dios Está Dando Aviso Dios Da Aviso Y Da Noticia Y Habla Y Habla Y Habla Y La Gente No Quiere Hacer Caso A La Voz de Dios ¿Cuántas veces Dios No Ha Venido Hablando A La Isla De Puerto Rico ¿Cuántas Veces Dios No Ha Hablado En Esas Islas Que Vienen Situaciones Vienen Momentos Difíciles 2017 Los azotó Un huracán De norte A sur Este A oeste Diciembre 28 En adelante Temblores En enero 7 Terremoto Más Grande Que ha Habido En la No Se Había En la Historia No Se Había Visto Eso Destruyó El sur Por Completo Destruyó El sur Por Completo Gente Durmiendo En las Calles Gente Durmiendo En los Cardos No Tienen Electricidad No Tienen Agua Potable Están Pasando Por Un Momento Duro Pero Todavía El gobierno Insiste En Celebrar Las Fiestas De la Calle San Sebastián Donde Hay Al Drogas Donde Hay Prostitución Donde Todavía Quieren El party El Fertajeo La Fiesta Y Dios Viene Hablando Cuántas Veces Dios Nos ha Hablado En Nuestros Países En Venezuela En Ecuador En Panamá En Guatemala En México Cuántas Veces Dios Viene Hablando Dios Viene Anunciando Que Van A Venir Problemas Van A Venir Situaciones Duras Van A Venir Momentos Difíciles Pero No La Gente No Quiere Virar A Cristo La Gente No Quiere Retornar Su Mirada A Dios La Gente Quiere Estar En La Gozadera La Gente Quiere Estar Amén Santo Dios Libre Oh Somos Millenials Estamos En Una Nueva Generación Oye Es triste Lo que Estamos Viviendo Y así Como El pueblo De Israel El rey De Israel Provocó Juicio Para Su Nación Donde No Llovió Por Años Dentro De Esa Situación De Que Dios Le Dice Al Profeta No Va A Llover Y No Llovió Mientras Los Animales Estaban Muriendo Mientras Amén No Había Agua En Las Quebradas No Había Alimento Donde El Pueblo De Israel Empezó A Pasarla Bien Difícil Yo Te Voy A Decir Una Cosa No Importa El Desierto No Importa La Situación Que Venga Si Tú Eres Del Remanente Dios Va Enviar A Sus Cuervos Desde Los Cielos Y Te Van Alimentar Yo Creo En El Dios Que Saca Agua De La Peña Yo Creo En Un Dios Que Sustenta Yo Creo Un Dios Que Manda Maná Del Cielo Yo Creo En El Dios Que Dice Aunque Liguera No Florezca Ni En Las Vides Haiga Fruto Aunque Falte El Producto Del Olivo Y No De Los Labrados No De Mantenimiento Aunque La Oveja Sea Quitada De La Majada Y No Haya Va Que Los Corales Dice La Biblia Que Con Todo Yo Me Gozaré Y Me Alegraré En El Dios De Mi Salvación El Cual Hizo Mis Pies Como De Sielva Y En Las Alturas En Las Alturas En Las Alturas Me Hace And 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 Está Difícil La Situación Está Dura La Situación No Hay Agua Hay Una Crisis En El Pueblo Y El Rey Sigue Pecando Y Aquella Mujer Llamada Jezaber Estaba Ocasionando De Que El Rey Acab Y De Que El Pueblo De Israel Se Alejara Más De Dios Yo No Estoy Hablando De Una Mujer Mala Yo Hablo De Un Espíritu Un Demonio Algo Negativo Algo De Oposición Grande Que Tomó Aquella Mujer Escuche Bien Y Realizó E Hizo Que El Pueblo De Israel Se Alejara De Dios Hay Mucha Gente Que Ha Confundido A Jezabel Y Piensan Que Jezabel Es Esa Mujer Que Se Pinta Que Hace Aquello Que Hace El Otro No El Espíritu De Jezabel Es El Que Te Aleja De Los Caminos De Dios Es El Espíritu Que Te Aleja De Buscar La Presencia De Dios Es El Espíritu Es El Demonio Que No Quiere Que Tú Busques Al Dios De Israel Al Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Y Ese Espíritu Está Hoy Día Está Latente En La Iglesia Está Latente En Nuestra Familia Está Latente En Nuestras Vidas Y Tenemos Que Acabar Con Eso Tenemos Que Restaurar Tenemos Que Decir No Se Acabó Hoy Yo Me Levanto Hoy Las Cosas En Mi Casa Van A Cambiar Esa Mujer Provocó Que El Pueblo Se Alejara De Las Manos De Dios Que Se Alejara Y Que Se Olvidara De Dios Y Silvieran A Baal Y Silvieran A Cera Pero Como Esa Mujer Provocó Eso También Dios Provocó Que Se Levantara Profeta También Provocó De Que Se Levantara Un Hombre De Parte De Dios Anunciar El Pecado Se Provocó Amén Que Se Levantara Un Hombre Y Anunciara La Salvación Y Que Anunciara De Que El Reino Venía De Parte De Dios Y Que Dios Era El Dios De Abraham De Isaac Y Jacob Fue Provocado El Pueblo Fue Llevado A Juicio Jezabel Llevó Acab A Ignorar Los Mandamientos De Jehová El Espíritu De Jezabel Es Uno Que Te Lleva A Separarte De Los Caminos De Dios A Separarte Ese es El Espíritu De Jezabel Ese es El Espíritu De Esta Mujer Que Quiere Controlar Y Separar Los Caminos De Dios Nosotros Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos Para Identificar Por Donde Quiere Entrar Ese Espíritu Tenemos Que Abrir Nuestros Ojos Para Poder Identificar Por Donde Quiere Entrar Por Donde Quiere Hacer Daño Por Donde Quiere Alejarme Tenemos Que Empezar A Orar Hacer Vigilia Hacer Al Familiar Hay Que Agarrar La Familia Y Empezar A Clamar En La Sala Hay Que Empezar A Clamar En Los Cuartos Esto No Lo Va A Arreglar Nadie Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Es Que Algo Peor Se Avecina Y La Gente No Quiere Hacer Caso La Prueba De Que Dios Estaba Con Elías Que Estaba Con El Profeta La Prueba De Que Dios Estaba Con Elías Que Estaba Con El Profeta Era Que El Altal Estaba Destruido No Llovía No Había Comida No Había Agua Los Animales Fallaron Estaban Destruidos Le Hicieron Templo A Baal Hicieron Templo A Cera Habían Profetas Dedicados Para Estos Dioses Terrenales Habían 450 Profetas De Baal Y 400 Profetas De Cera Y el Altal Estaba Destruido El Pueblo De Dios Había Conocido Un Dios Que Los Había Libertado De Egipto El Pueblo De Israel Conocía El Dios Que Les Abrió El Mar Rojo El Pueblo De Israel Conocían Quien Fue Que Derribó Las Murallas De Jericó Yo Creo Que Es Tiempo De Que Nosotros Como Iglesia Como Familia Volvamos Santo Dios A Lo Capítulo 6 Versículo 16 Así Dijo Jehová Así Dijo Jehová Paraos En Los Caminos Y Mirad Y Preguntad Por La Senda Antigua Cuál Sea El Buen Camino Andad Por Él Hallaréis Descanso Para Vuestras Almas Mas Dijeron No Andaremos El Pueblo Dijeron No Andaremos El Profeta Le Dijo Buscar La Senda Antigua Buscar El Primer Amor Buscar Los Caminos Originales Y No Los Atajos Que Te Van A Llevar A La Perdición El Pueblo Las Naciones La Gente Las Ciudades Necesitan Volver A La Senda Antigua Necesitan Volver Al Camino De Jehová Necesitan Volver Necesitamos Regresar A La Senda Antigua Necesitamos Retornar Jehová Dice Así Regresen A Mis Principios Regresen A Mis Caminos Regresen A Mis Escrituras Ta Wamaná Aman Se Que Aman Se Han Desviado Se Han Desviado Dice Jehová Se Han Desviado Del Camino Hay Gente Aquí Que Se Ha Desviado De Esos Caminos Hay Una Presencia Linda De Parte De Dios En Este Lugar Hay Una Presencia Linda De Parte De Dios En Este Lugar Hay Que Volver A La Senda Antigua Dios No Se Equivoca Dios No Se Equivoca Yo Tengo Esta Porción Escritural Aquí En La Tablet Aquí En El Estudio Aquí En El Mensaje Saludo A Una Hermana De 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 La Iglesia Me Le Acerco A La Hermana Y Ella Sin Saber Me Dice Pastor Es Que Necesitamos Regresar A La Hacienda Antigua Yo No Estoy Hablando De Lo Que Tú Te Vas A Poner O De Lo Que Tú Te Vas A Quitar Si Es Malo Es Pecado No Yo Te Estoy Hablando De Que Hay Que Regresar A Jesús De Nazaret Que Es El Camino La Verdad Y La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Mi Puerto Rico Necesita Regresar A La Senda Antigua Venezuela Necesita Regresar A La Senda Antigua Los Países Necesitan Regresar A La Senda Antigua Estados Unidos Necesita Regresar A La Senda Antigua Porque En La Senda Antigua Vas A Encontrar La Paz Que Tú Necesitas Vas A Encontrar La Verdad Que Tú Necesitas Y Sabes Que Hizo El Pueblo De Israel Dijo No Andaremos No Andaremos Prefirieron A Hacer Altada A Bajar Prefirieron Hacer 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 Prefirieron Amén Santo Dios Irse Con Los Placeres De Este Mundo Hay Muchos En La Iglesia Que Prefieren Y Que Han Preferido Irse Con Los Placeres De Este Mundo Iglesia Yo Vengo Pronto Dice Jehová Iglesia La Trompeta Va A Sonar Iglesia Dice Jehová De Los Ejércitos Hay Una Presencia Linda En Este Altada Hay Algo Que Me Está Consumiendo Hay Algo Que Está En Este Lugar Hay Amase Que Amar Y Amar 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 El Dios que levantó a Lázaro después de cuatro días de muerto es el Dios que está en este lugar y hay gente que se ha desviado de los caminos de Jehová por seguir amén santo de Dios los entretenimientos por seguir los placeres de este mundo por seguir las luces por seguir el espectáculo por seguir lo que está ofreciendo el enemigo que se está introduciendo dentro de la iglesia. Y la hermana me saludó para regresar a la hermana y me dijo pastor necesitamos regresar a ese tiempo a ese tiempo donde dependíamos totalmente de Dios. No quiere que me malinterpretan este comentario con lo que voy a decir estudiar es bueno prepararse académicamente es bueno teológicamente es excelente lo recomiendo. Pero yo creo que es momento de dejar el librito a un lado y buscar la presencia de Dios. Es tiempo de dejar el librito al lado, el comentarista y buscar la revelación, buscar la rema de parte de Dios. Es tiempo de dejar el librito al lado, dejar el comentarista a un lado y buscar la revelación, la rema en nuestras vidas. Es tiempo de buscar el reyes y señor de señores. Vamos a regresar a Cristo y yo quiero que usted vaya conmigo a primera de reyes capítulo 18. Ya yo estoy terminando porque quiero que me vuelvan a invitar y yo quiero que usted regrese. Alaba. Yo quiero que usted regrese y por eso pues ya estamos terminando. Alaba. Porque vamos a continuar la semana que viene. Santo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a primera de reyes capítulo 18. Hay una presencia, hay una atmósfera profética en esta noche, en esta tarde preciosa. Hay algo terrible de parte de Dios que está consumiendo. Santo, santo es Dios. Santo Dios, primera de reyes capítulo 18. Escuche bien esto. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerle el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchese. Entonces dijo Elías a todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Capítulo 18, versículo 29. Ya voy por el 31. 30. Elías los convocó en el monte Carmelo. Elías les dijo. Vamos a probar que Dios responde. Vamos a probar. Yo le voy a decir una cosa. El Dios que yo le sirvo es real. El Dios que yo le sirvo es real. No ha muerto. Entonces Elías, versículo 30, dijo a todo el pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Él, no el pueblo. Él. Elías tomó su porción de decir. Yo quiero arreglarle el altar. Y tomando Elías doce piedras conforme al número de las doce tribus de los hijos de Jacob. Al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo. Israel será tu nombre. Edificó con las piedras en un altar el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar. En que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña. Cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña. Y dijo llenar cuatro cántaros de agua. Y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo hacerlo otra vez y otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado la zanja. Israel estaba destruido. El rey Acap estaba destruido. Jezabel estaba alejando al pueblo de Dios. De la presencia de él. Los 850 profetas de Baal. Estaban gritando. Tratando de bajar fuego del cielo. Pero como Elías sabía que al Dios que él le servía. Elías sabía a quien fue el Dios que lo llamó. Elías sabía a quien era el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob. Elías sabía que él era profeta. La voz de Dios sobre la tierra en aquel tiempo. Dijo vamos a ponerlo más difícil. Para que la gente crea. Para que la gente entienda. Vamos a levantar el altar. Vamos a construir el altar. Vamos a restaurar el altar. Vamos a poner leña. Vamos a buscar el buey. Vamos a cortar el buey. Vamos a ponerle. Amén. Santo Dios. Vamos a levantarlo en madera. Vamos a hacer una zanja alrededor. Vamos a buscar agua. Vamos a echarle agua a la leña. Amén. Santo Dios. Mi alma adora el Cristo de la gloria. El secreto estaba en el agua. El secreto estaba en el agua. El secreto estaba en el agua. Se preparó el altar. Se puso la leña. Y se mojó la leña con agua. Hago un paréntesis. Cuando Jesús sube a Samaria. Y se encuentra la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba en el pozo. Sacando agua. Y Jesús le dice. Dame de beber. Y ella le dice. Yo no tengo con. O sea con que. O sea tú no tienes con que sacarla. Y empezó la conversación. Y Jesús le dice. Yo tengo agua. Y me dice. Pero es que tú no tienes. Ella le dice. Tú no tienes de dónde sacarla. Y Jesús le dice. La voy a parafrasear. Jesús le dijo. Es que tú no sabes de dónde yo voy a sacar el agua. Escucha bien esto. La mujer estaba como que atónita. La mujer estaba sorprendida. Porque un judío estaba hablando como una samaritana. Y según la gente. El racismo que había. Los samaritanos y los judíos. No se hablaban. Y Jesús le dijo. Yo te voy a ofrecer. Un agua. Que salta para la vida eterna. Yo te voy. Yo soy el agua. Yo soy el agua. Y si tú pruebas de esta agua. No vas a tener sed. Ay mi alma. Adora el Cristo de la gloria. El agua representaba. A Jesús de Nazaret. Porque él era el que iba a dar vida eterna. Y cuando Elías montó el altar. Montó la leña. Mandó a buscar el agua. El agua que tocó la leña. Amén. Santo Dios. Era algo especial. Vamos a probarle a los profetas de Baal. Quién es Jehová de los ejércitos. Y la clave fue el agua. Y lo único que dijo Elías. Lo único que dijo Elías fue Dios de Abraham. Dios de Isaac y de Jacob. Vamos al 36 para terminar. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo Jehová. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No menciona a Jacob. Dice Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo. Que tú oh Jehová. Eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová. Y consumió el holocausto. Consumió la leña. Consumió la piedra. Consumió el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Lucía, él sube acá. Vamos, los muchachos suban allá. Daniel, ayúdame en la batería. Está medio cojo, Daniel. Sano en el nombre de Jesús. Sano en el nombre de Jesús. Y ahí va a salir caminando bien. Lo declaramos en el nombre de Jesús. El profeta invocó al Dios de Abraham. De Isaac y de Israel. Convocó al Dios de sus padres. Y dice que fuego descendió del cielo. Y consumió todo lo que había. La leña, el fuego y todo. Para que el fuego descendiera. Y para que el rostro. De Israel se volviera. Era a Dios. El profeta tenía que restaurar. El altar que el rey Acap había destruido. A veces en nuestra vida. Tenemos oraciones y peticiones. Y no se contestan. Porque nuestro altar está destruido. Y antes de buscar solución. Antes de buscar amén el beneficio de Jehová. Hay que arreglar el altar que hemos destruido. Con nuestras propias decisiones. Con nuestras propias actitudes. Con nuestras propias amén. Santo Dios. Con nuestras propias manos. Hemos destruido. Y queremos que Jehová. Mande fuego del cielo. Y ese fuego no va a descender. Hasta que nosotros nos arreglamos. Delante del Dios Todopoderoso. Si a veces tú tienes una petición. Y no es contestada. Examina tu vida. Examina tu casa. Examina tu matrimonio. Examina tu hijo. Examina la escuela. Examina lo que te rodea. Y levanta el altar a Jehová. Que fue destruido.